Bueno, muchas gracias, la verdad que esto es un orgullo muy grande. Llevaba cuatro años con este sueño, con ganas de ganar una etapa en la Vuelta a la Juventud, que siempre había sido mi objetivo, siempre muy ilusionado y el día de hoy lo hemos cumplido. Jason, pinchaste, me lo dijiste ahorita, pinchada y todo, es mucho sortear la verdad el recorrido de hoy en esta etapa. Sí, hoy era una etapa de subida larga, de altura, había que tener calma para no perder la cordura y así se podía perder la carrera. Eso hicimos, el equipo me defendió muy bien, yo creo que esta victoria es para ellos. Estrategia de carrera y al final el remate tuyo en saber en la medida precisa para atacar. Sí, la verdad estaba un poco nervioso porque más o menos después del último kilómetro venía nuevamente pinchado, entonces tenía miedo que al pararme en pedales se fuera la rueda, pero yo creo que supimos hacerlo muy bien e hicimos uno y dos en la etapa que para mí esto es muy bueno, muy contento. Felicitaciones por ese uno y dos de Colombia Tierra Atletas, como siempre ustedes siendo protagonistas de las carreras de la Federación Colombiana de Ciclismo. Hablemos de la etapa de mañana, empieza aquí en Pasto, Bordo, Cauca, un clima supremamente caloroso. Sí, salimos acá un poco de altura y luego vamos hacia abajo, calor y bueno, yo creo que también es una etapa, hay que estar muy pendiente y así lo haremos. ¿Se levantó hoy usted con la sensación de vestirse con esas cuatro camisetas? Bueno, no con las cuatro, la verdad sí tenía muchas ganas de ganar y creo que hoy he cumplido un sueño.